Liturgia de las Horas Jueves de la décima semana del tiempo ordinario Salterio II De las primeras vísperas de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús 10 de junio, hora nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén, Aleluya Himno, fundamento de todo lo que existe De tu pueblo elegido, eterna roca De los tiempos, Señor, que prometiste Dar tu vigor al que con fe te invoca Mira al hombre que es fiel y no te olvida Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte Para amarte y servirte en esta vida Y gozarte después de santa muerte Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa En este atardecer que se avecina Serena claridad y dulce brisa Será tu amor que todo lo domina Amén, Salmodia Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Salmo 118, 65-72 Has dado bienes a tu siervo, Señor Conforme a tus palabras Enseñame a gustar y a comprender Porque me fío de tus mandatos Antes de sufrir yo andaba extraviado Pero ahora me ajusto a tu promesa Tú eres bueno y haces el bien Instruyeme en tus leyes Los insolentes surden engaños contra mí Pero yo custodio tus leyes Tienen el corazón espeso como grasa Pero mi delicia es tu voluntad Me estuvo bien el sufrir Así aprendí tus mandamientos Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata En Dios confío y no temo Lo que pueda hacerme un mortal Salmo 155, 27-9-14 Confianza en la palabra de Dios Misericordia Dios mío Que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día Todo el día me hostigan mis enemigos Me atacan en masa Levántame en el día terrible Yo confío en ti En Dios cuya promesa alabo En Dios confío y no temo ¿Qué podrá hacerme el mortal? Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño Buscan un sitio para espiarme Acechan mis pasos y atentan contra mi vida Anota en tu libro mi vida errante Recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco Y así sabré que eres mi Dios En Dios cuya promesa alabo En el Señor cuya promesa alabo En Dios confío y no temo ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo Dios mío Los votos que hice Los cumpliré con acción de gracias Porque libraste mi alma de la muerte Mis pies de la caída Para que camine en presencia de Dios A la luz de la vida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En Dios confío y no temo Lo que pueda hacerme un mortal Tu bondad, Señor, es más grande que los cielos Salmo 56 Oración matutina de un afligido Misericordia, Dios mío, misericordia Que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despertad, citara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Tu bondad, Señor, es más grande que los cielos De la carta a los Gálatas 5, 22, 23 a 25 El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu Indícame, Señor, el camino que he de seguir Tu Espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana Oremos, contempla, Señor, a tu familia en oración Y haz que imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo No decaiga nunca ante la adversidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias por ver el video